para toda la familia Mora para Mónica si ya está por aquí presente el saludo para ti, para toda tu bonita familia y bueno, a mis amigos colegas de Ritmo Alegre, gracias por las finas atenciones señor ingeniero, gracias estamos contentos, ahí dispense las molestias viejo, pero muy contentos de estar con esta gente de Carvajal le vamos a entregar un corrido que compuse por ahí y que ya lo grabamos, que vendrá en lo que será la nueva producción de Banda Patrón, se lo compusimos a un compa de por acá, de La Laguna, por ahí en Soltepequito, de esos rumbos, se llama el corrido Federico, no verán compadre, dice más o menos así, márquenle esta acuada me voy a cantar mi gente, de la vida de un amigo que se lave a la luna el verón azul de Pequito de este niño enamorado atrapado y macizo nunca le gustó la escuela siempre se salía de pinta por seguir a las morritas con una canción que que traía una herencia de su padre que para siempre dejaría pero un día dejó a su pueblo en busca de algo mejor y entre el estado de Ohio donde llego no verón regresa cada tres años ahora es hombre triunfador y arriba el estado de México que extraña y quiere a su pueblo siente orgullo por su gente como le cantan las bandas las completa cuando viene por bailes y cariño por bailes y cariño y cariño y cariño camina hacia el aeropuerto con su cuñado y compadre como olvidar el momento cuando llegaron tres años a regresar a su pueblo coquita mix coquita mix muy contento y bien vestido así lo miran paseando cortando unas buenas botas y un cinturón bien pitiado con modelos cantando cantando lo que ha ganado la gente se ha preguntado en qué trabaja el muchacho en el restaurante mi rancho ahí lo veron trabajando del erenco no verón a la orden de los paisanos ¡Échale! Para la familia de Salazar, le saludamos con aprecio. Para Yareli, por ahí vamos a mandar el saludo también, hombre. Ahorita le complacemos con el tema que nos mandó solicitar. Hay bastantes temas, entre ellos también arrastra una silla. Y bueno, poquito a poco, gracias a mi amigo por ahí, Yareli, por las agüitas que mandó por acá a la banda Patrones. Y a toda la raza bonita, hombre, que ya está de vacaciones. Los que dicen saludcitas de la buena para ustedes, mis amigos. Tenemos el siguiente tema musical por ahí. Gracias.